Esto tendrás que hacer para que adelgaces después de navidad, así como lo oyes, la navidad se acerca y junto a esta fiesta una serie de comidas deliciosas que de seguro no podrás evitar, no es para menos ya que la navidad trae consigo una cena riquísima, pero sabemos que no, lo que no quieres es ganar peso, es por ello la razón de este video en el cual deseamos compartir contigo lo que tendrás que hacer para adelgazar, pero antes de contarte de qué trata este tema, sean todos ustedes bienvenidos a sana, feliz y radiante, si te agradan este tipo de videos te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas de los mejores tips en belleza, moda y más, Conozca el mejor plan para adelgazar después de navidad, se trata de una serie de ejercicios y recomendaciones, que deberás tener en cuenta para perder esos kilitos de más ganados en estas festividades, este plan de adelgazamiento está basado en ejercicios aeróbicos y de fuerza a las cuales te recomendamos hacerlo 3 veces por semana, veamos cuáles son, Número 1, sentadillas, flexiona las rodillas hasta formar un ángulo de 90 grados, cabe mencionar que tu espalda deberá estar bien erguida durante el ejercicio, además de tus brazos al frente, realiza 3 áreas de 12 repeticiones, Número 2, press blanca, este ejercicio es de flexión extensión de brazos, Hazlo desde la posición boca arriba, conduciendo un peso en la zona central de tu pecho, para retornar a la posición inicial, Realiza 3 áreas de 12 repeticiones, Número 3, peso muerto, Coloca tus piernas, uno tanto flexionadas separadas en el ancho similar al de tus hombros, Y realiza una flexión de cadera y o reverencia con la espalda, La cual debe mantenerse siempre recta y el abdomen a las escápulas activadas para que los hombros no tiendan a irse hacia adelante, Realiza 3 áreas de 12 repeticiones, Número 4, push press, Para este ejercicio harás uso de las mancuernas, Inicia el ejercicio colocando unas pesas a la altura del cuello y los codos flexionados, Desde allí comienza a flexionar a su vez las rodillas, Si llegas a hacer una sentadilla y luego de ello, Inmediatamente toma el impulso con tus piernas para extender tus brazos y colocar el peso por encima de la cabeza, Realiza 3 áreas de 12 repeticiones, Número 5, planchas abdominales, Coloca tus antebrazos y pies en el suelo de tal forma que quede en paralelo a esta posición, Contrae el abdomen manteniendo tu espalda recta durante 30 segundos, Este ejercicio te ayudará a fortalecer el abdomen a su vez de obtener un vientre plano, Realiza 3 series de 12 repeticiones, Ahora que ya conoces esta lista de ejercicios ponlos en práctica, Y te aseguro que esos kilos de más que ganaste en la navidad, Se podrán eliminar en un abrir y cerrar de ojos, Pues son tan efectivos que los resultados son sorprendentes, No olvides tener en cuenta que la alimentación saludable irá de la mano, Toma al menos 3 litros de agua al día, Y todo ello en conjunto hará que puedas adelgazar en un abrir y cerrar de ojo, Si te gustó este contenido virtual comparte este video con tus amigos y familiares, No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal, Para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más, Nos vemos en un próximo video,